El launcher de Poco se ha actualizado nuevamente cambiando algunos pocos aspectos en cuanto al diseño que llevábamos un buen tiempo esperando a que se pareciese más al launcher de los Xiaomi con las ventanas de configuración con un lucir más moderno y en cuanto a la configuración del tamaño de los iconos ahora me parece más estable ya que ahora al menos podemos ver que el fondo de pantalla se refleja en esta configuración. Actualmente esta actualización es una versión estable que es muy probable que se libere mediante el actualizador de las aplicaciones del sistema de los pocos y pues sí, hay que recordar que si tienes un Xiaomi o un Redmi no te podrás instalar esta nueva versión del Poco Launcher ya que hombre, es el launcher de los dispositivos de Poco y como usuario me parece que con este launcher lo están haciendo mucho mejor ya que con esto que han añadido y las mejoras anteriores en cuanto a optimización del launcher y la fluidez que venimos viendo desde hace algunas versiones pasadas parece ser que todo apunta a un launcher casi perfecto para una experiencia fluida y estable en relación al comportamiento de las aplicaciones de su primera interacción al abrir y cerrarse con animaciones fluidas y muy bien trabajadas. Eso sí, tenemos ciertas diferencias notorias que muchos de ustedes han estado esperando y una de ellas es el cajón de aplicaciones. No vemos una opción para quitarlo y poner el modo clásico como el launcher de los Xiaomi's. Tampoco vemos el modo Lite en la configuración de pantalla de inicio y menos aún la opción de eliminar el texto de las aplicaciones aunque ya sabemos que utilizando la aplicación de ZedEdit añadiendo esta configuración y reiniciando el sistema podemos obtenerla aunque el launcher por defecto no lo muestra en su configuración inicial. Y me ha llamado la atención que ahora en la sección de los widgets el efecto de transparencia ha desaparecido tal vez por el tema de la optimización y seguimos encontrando el acceso y soporte de la bóveda de aplicaciones en el launcher sin la posibilidad de añadir estos widgets al dock y el resto sigue permaneciendo exactamente igual. Ligeras modificaciones que terminan dándonos una mejor experiencia y aspecto en ciertos sentidos y para finalizar también hay una nueva actualización del launcher de los Xiaomi's y Redmi's de forma estable pero no creo que valga la pena presentarlo ya que es exactamente lo mismo y no encontramos ninguna novedad en diseño o nuevas funciones pero es probable que haya algún cambio en correcciones de errores. En la descripción del video tendrán los enlaces de descarga de estas nuevas versiones del launcher para los dispositivos con MIUI y me gustaría saber tu opinión como usuario una vez llegues a actualizar si así deseas. Sin más nada este ha sido el video de hoy y nosotros nos veremos pues en una próxima.